Ayer estuvo la Ministra de Turismo aquí con ustedes y les anticipó dos decisiones que seguramente en las próximas semanas tendrán sanción por parte de la legislatura. En primer lugar, la adhesión a la Ley Nacional de Turismo que reconoce la actividad que ustedes practican con las mismas características, cualidades y derechos de la actividad industrial. Eso inmediatamente provocará en nuestro ordenamiento legal los beneficios para esta actividad que tiene el sector de la industria en la provincia de Río Negro. Y junto con ello, la creación de un programa para llevar adelante o primero crear un fondo de infraestructura para el turismo que se va a nutrir de un porcentaje de lo que la actividad genera en materia tributaria, que es una vieja aspiración del sector que forma parte de ustedes y que es parte de iniciativas que tienen que ver justamente con darle a la actividad respuesta del Estado en cuestiones que son, como dije recién, que vienen siendo demandadas desde hace bastante. En lo particular, no tenemos duda de que el turismo es equivalente a la industria. En lo personal, soy autor de una ley de mi etapa como legislador en la que justamente en esa ley nosotros sosteníamos que la actividad gastronómica y hotelera, bajo ningún punto de vista, debía pagar la alícuota general de ingresos brutos. No tuvimos en ese momento oportunidad de que la ley se tratara, sí de instalar un debate en el ámbito del Parlamento. Creo que hoy son tiempos más adecuados como para poder justamente introducir ese criterio. La alícuota general no debiera ser la alícuota que pagan en ingresos brutos, fundamentalmente los establecimientos gastronómicos. Creo que sería importantísimo, central para nosotros, para las provincias como las nuestras, que podamos ir hacia un sistema tributario que parta de la base de nuestra organización nacional que es el federalismo. Que la reforma esté pensada en clave federal. Que podamos tener una reforma que atienda los requerimientos que desde hace tanto tiempo las provincias vienen demandando. Sobre todas las cosas porque hemos visto que el Estado Nacional se ha ido quedando con fondos que pertenecen a las provincias y que luego, a través de herramientas absolutamente discrecionales que muchas veces se han usado para alinear gobiernos o para castigar. Nuestro gobierno fue castigado en alguna oportunidad. Y a nosotros, en pleno proceso electoral el año pasado, perdón, en el año 2015, nos sacaron de ese programa. Este, obviamente hubo que empezar a pagar lo que Rionero en ese momento no estaba pagando. Y bueno, fue para nosotros realmente un problema. Desde luego que, bueno, hablar de este tema y de la reforma es un tema importante. Para nosotros es muy importante como provincia y como Estado provincial. Es muy importante incluso lo que decía recién Rolo sobre el final de su exposición. Bueno, se habla del gasto público y no es lo mismo el gasto público en un lugar que en otro, en un municipio que en otro, en una provincia que en otra, en una provincia y en una nación. Por ejemplo, nosotros tenemos, o mejor dicho, para hablar bien llanamente, Río Negro paga por mes 50.000 sueldos. Más o menos 50.000 sueldos. De los cuales 22.000 sueldos son para los empleados que dan clases. 7.000 para los empleados que proveen seguridad pública. Y otros 7.000 para los empleados que proveen salud pública. Es decir que nos quedan 14.000 sueldos que hay que repartirlos entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Administración Central, los entes descentralizados y las empresas del Estado. Con la excepción de INVAP, que es una empresa del Estado rionegrino, pero que no tiene ninguna dependencia del Tesoro Provincial. ¿Se puede ser más eficiente en el gasto público en Reineros? Por supuesto que sí. Pero hay que considerar que la educación y la salud pública en Río Negro, en Neuquén, son servicios esenciales que hacen a la razón de ser del Estado y que los presta íntegramente el Estado Provincial. Gracias por ver el video.